Trump, te ganamos la partida maestro, te la ganamos los mexicanos, tuviste que arrecular, tuviste que echarte para atrás, ahora no vas a recibir a Peña, ya viste que con México no se juega, chiquitos pero picosos, y vamos a seguir adelante, ya te dimos el primer golpe en los medios de comunicación y en este esgrima que estamos jugando del acuerdo de libre comercio, perdiste y vas a seguir.